Tómame ahora, tal como soy, abrátame fuerte e intentarlo El deseo es hambre, no hay arrepidas, el amor es el agua que me satiará Ven ahora, entiendenme, que de mis manos soy suavidad Ella no llega ni tú lo sabes No dolerá, no dolerá, no dolerá Las noches de los que se aman, las noches para el lento Because the night we love you love us Because the night we love you love us No dudas cuando no estás, si el amor de fuego es pesar Es como un ángel o es infernal Y en nuestra cama amanecerá Ven ahora, entiendenme, como se siente bajo mi piel Yo te deseo y tú lo sabes No dolerá, no dolerá, no dolerá Las noches de los que se aman, las noches para el amor Because the night we love you love us Because the night we love you love us Y no puedo seguir sin ti Al volver y al volver a acercar Es un símbolo de fe de amor No puede ser real No quiero tocar, no quiero tocar No quiero tocar, no quiero tocar La noche es de los que se aman La noche es para el amor Because tonight we love you love you love us Because the night we love you love us La noche es de los que se aman La noche es para el amor Because the night we love you love us Because the night we love you love us Me costó la... Me costó la... Me costó la...